El Departamento de Policía del Magdalena Medio asegura que continúa con la ofensiva contra los diferentes delitos que afectan al distrito de Barranca Bermeja y la región. En el último reporte emitido se dio a conocer la captura de 29 personas, además de la incautación de armas de fuego, estupefacientes y la recuperación de tres motocicletas que habían sido hurtadas. Durante la semana anterior se capturaron 62 personas. Destacamos de estas 62 personas, 29 personas fueron capturadas aquí en el Distrito Especial, de las cuales cuatro de ellas portaban armas de fuego. Estas personas fueron dejadas a disposición ante la autoridad competente para demostrar posiblemente alguna acción cometida, un hecho de un hurto o un homicidio. Decirles también que gracias a las actividades de Policía Nacional y las actividades que hacemos en coordinación con el Ejército, en la calle, en los barrios, en los parques, se han incautado cuatro armas de fuego, se han recuperado cinco motocicletas y un vehículo, se han incautado alrededor de 90.000 kilogramos de estupefacientes. Asimismo, las autoridades aseguran que hubo una reducción del 60% en el delito de hurto, además de una reducción del 71% en el delito de lesiones personales. Estas son acciones diferenciales, estas son acciones dedicadas a las diferentes comunas del distrito y, por supuesto, también a los diferentes municipios. Queremos decir con esto a la comunidad en general de que su Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, Ejército Nacional, Armada Nacional, estamos para garantizarles la seguridad y la convivencia, para decirles que tranquilamente pueden salir a disfrutar con sus familias, con los niños, niñas y adolescentes, compartir un ambiente en los espacios adaptados y, por supuesto, en espacios dedicados para el libre ejercicio del tiempo libre del Distrito Especial y del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a que continúe denunciando cualquier tipo de delito de forma oportuna a través de la línea 123.